Hola, hola, hola. Acabo de hacer un alto, un alto, en todo lo que estaba haciendo para compartir y para enseñarles a todos y todas ustedes. Quien les habla es Luis A. En YouTube, Luis A. Punto. Nada más, nada más. Y también soy Sindra Dark. Esos dos canales son los creados para compartir lo que hago, lo que hice, lo que hago y supongo que también con el tiempo lo que haré. Les enseño todas las cosas prácticas para que todos y todas lo puedan ver. Más de 700 videos creados para cada problema y situación en la que nos encontremos. Pero lamentablemente la gente no ve los videos. Solamente lo que colgamos en el momento y dicen en qué consiste. Es más, no los ven. Bien, he creado una cuenta en Instagram. Tenía dos anteriores, pero no recuerdo las claves. Así que he creado otra y no sé dónde he apuntado esta nueva clave y esta nueva forma de entrar a la cuenta de Instagram. Y se llama Luis A. Tarot. Luis A. Tarot. Ustedes, mientras me paguen, yo contestaré todo lo que ustedes quieran. En una lectura de Tarot, en una lectura de Tarot francés y en una lectura de Tarot de la Baraja Española. Los conocidos, los que todos y todas saben qué es. Pero también hoy quiero darme la oportunidad de que muchos y muchas deben encontrar en el diccionario la palabra autoestima y la palabra dignidad. No todo es brujería, no todo es hechicería, no todo ni nada nos han hecho a nosotros ni a nosotras. Son los ciclos de la vida que cambian durante el día, y durante la semana, y durante el mes. A veces, trabajar con hierbas, trabajar con tarot, trabajar con rituales, hechizos y todo eso que en mis canales encontrarás, no te da, no es un efecto al momento. Nadie te puede dar al momento. He aperturado los comentarios hace muy poco, y la pregunta de siempre, ustedes en el Tarot, es ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Vendrá a mí? ¿Qué me pasará en el amor? Y se olvidan muchas veces que hay la salud y el dinero. La prosperidad es dinero, salud y amor. Y ustedes preguntan y hacen sus trabajos. Bien, vuelvo a repetir, mientras me paguen a mí, como les pagan a otros y otras, yo no tendría ningún problema. Y sé que estoy nadando contra el corriente, pero creo que ustedes se merecen como personas saber que todos y todas tenemos energía, buena o mala. La que decretemos por la boca, por la boca, con los ojos y con el pensamiento. Y a veces podemos decretar que te vaya bien, que te vaya mal, y nos enojamos. Y la postura es esta. Y a muchas y muchas se las he enseñado. Pero el recurrente en sus preguntas, que vuelvo a repetir, nado contracorriente, nado en contra de favor mío, es pedirme que deje a la mujer con la que está, para que vuelva a ti, para que vuelva, o sea, que en un momento estuvo contigo. Y no te has preguntado qué hubo en ti, qué hiciste tú, que lo alejara de ti para buscar a otra. No te has preguntado. No has deseado que sea feliz, no importa, que sea feliz. Si no fue feliz conmigo, pues que sea con otra. Nunca nos hemos preguntado, ¿cómo estarán nuestros padres? ¿Cómo estarán nuestros hijos? Solo nos preocupamos en el tema del amor. Y el amor es traicionero. De por sí, el amor es traicionero. Nos causa ansiedad. Nos causa angustia. Nos causa que nos sintamos, hoy todo me va mal. Recuerden, todo es un ciclo. Y lamentablemente y afortunadamente cruzamos un túnel y al final vemos la luz. Yo estoy aquí para contestarles siempre. Pero no abuséis de mí en sus mensajes eternos, para que yo les sugiera lo que debe hacer. Cuando creé rituales, curaciones y secretos mágicos, todos los videos estaban hechos para evitar estas preguntas. Y hechas con todas las cosas que tenemos en casa. La brujería existe. No todos, no todo es hacerte, hacerle brujería a nadie. Que les pido, como consejo, que la autoestima y la dignidad, trabajar la autoestima, levantarnos nosotros mismos. Uy, qué guapo estoy, qué guapo vengo. Y caminar siempre. Les he dado tips de canela para ponérnosla por aquí, por aquí. Aunque tengo una amiga que se manchaba las blusas, pero el amor es traicionero. Y vuelvo a repetir. A veces decimos, ah, yo quiero tener una relación de pareja como la de mi abuela, como la de mi madre. Pero tú has preguntado a ellas, que en su época todo era silencio. Tú les has preguntado, ¿realmente eras feliz? No hubo gritos, no hubo discusiones. Antes se callaba, se ocultaba todo. Ahora estas generaciones, al menor grito te divorcias. Y a buena honra. Y a buena honra. Porque para eso existen las etapas, hasta en el amor, una etapa de enamoramiento, una etapa de noviazgo y una etapa de matrimonio. No te saltees de aquí a la de matrimonio. Primero tienes que mirar como actúa. Después tienes que oler, porque las parejas a veces vienen con muchos olores. Y es que en el momento de estar enamorados, enamoradas, no se sienten. No quiero pensar que nos falta aquí. Nos falta aquí un granito de arroz para llenar la taza que nos piden en la receta. Solo he querido compartirlo porque, si bien es cierto, me piden trabajos para ellos. Tanto hombres como mujeres. Si el amor es tuyo, tuyo será. Esa es la palabra mágica que existe. No luches contra eso. No traigas lo que no te quiere. Si es tuyo, estará. Y muchas veces dicen, Ah, yo quiero que vuelva, yo quiero que vuelva. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Los años pasan, miren. Los años pasan. Me preguntan también, ¿Cuánto tiempo tengo haciendo el tarot? Más de la mitad. Más de la mitad de los 53 años que tengo ahora. Más de la mitad. Y muchas veces me ponen a prueba. Y muchas veces les doy donde ellos quieren escuchar. Pero en mí, quienes me siguen en YouTube, saben que yo siempre digo, lo que voy a ver, lo voy a decir. Les guste o no les guste. ¿Ok? Mil bendiciones a todos y todas. Autoestima, por favor. La autoestima. Que nadie nos tumbe. Que nadie nos haga llorar. Que nadie nos haga cambiar el futuro de nuestro día. No sabemos de mañana. Pero de nuestro día. Somos supervivientes. Muchos de nosotros. Yo me sumo a ello. Supervivientes y sobrevivientes de una de las pandemias que ha matado mucha gente. Mucha gente. Que no nos mate nadie por amor. Bendiciones. Y siempre los esperaré en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, donde soy Luis A. Y en Rituales de Magia, donde también soy Luis A. Y en Rituales de Magia Blanca, para ti, donde soy Sindra Dark. Les pediré siempre, apóyenme viendo los videos de las zapatillas. Porque tengo a los chinos hasta aquí, hasta aquí. Que me dicen, no amigo, no sirve, no sirve. Y sí sirven mis videos. Porque soy una de las pocas personas que explica bien lo que quiero vender o lo que quiero ofrecerles. Sin engaños y sin mentiras. Y lo mismo les pido. Suscríbanse al canal de mi cuñada, Detalles, Flores y Sabores. Que es un canal que ella ha creado con sus postres, sus tortas, empanadas, de todo tipo. Y yo estoy colaborando desde España con mi cocina. Ya saben que tengo la cocina de Joselo, la cocina peruana de Joselo, los jugos de Joselo, los secretos y belleza de Joselo, los tips y trucos de Joselo. Es más, tengo mucho las manualidades de Joselo, los paseos de Joselo, salud en casa, todo de Joselo. Yo quiero que todos, aunque estemos mal, 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 nos hagamos bromas nosotros mismos y nos saquemos esa sonrisa que tenemos. Que los pintores no han podido pintar todavía. Bendiciones, los quiero mucho, mucho. Desde el corazón, ustedes saben que yo soy una persona muy querendona. Y como soy querendona, no quiero que sufran por amor. Las cartas dicen una cosa, son un libro que se te abre para ti. Pero las cartas no mienten. Si me has preguntado, Él me quiere, Él te quiere. Si me has preguntado, Él vendrá a mí, Él vendrá. Ahora es cómo lo recibas. ¿Con qué actitud lo recibas? Porque nosotros somos la llave para abrir y nosotros mismos somos la llave para cerrar.